La Armada Nacional dio de baja a un hombre de confianza del Clan del Golfo en el Chocó. El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico entrega detalles de la operación. En desarrollo de operaciones de la Armada Nacional con las unidades del Batallón de Infantería Marina número 23 en el sector de Jurubidad, se presentó un enfrentamiento de encuentro contra las estructuras del Clan del Golfo frente Pacífico al mando del sujeto de la Jernal. En ese enfrentamiento se dio de baja a un integrante de este Clan del Golfo, alias Mizará, que tiene tres años de pertenecer a esta estructura, portaba un fusil, tres proveedores, material de comunicaciones. En este sector hace presencia la comunidad indígena de Embera, más o menos son 45 familias que estaban atemorizadas por la presencia de este grupo ilegal. Con la presencia de la Armada Nacional se ha logrado tranquilizar a esta comunidad indígena. Llegaron ya siete familias a Nuki, se vienen haciendo las coordinaciones con el alcalde para poderles dar el apoyo, la asistencia humanitaria y continuar con el desarrollo de operaciones militares. ¡Gracias!